Continuamos con Tepantlato en vivo en esta entrevista con el artista Arturo Arbizo. En este segmento vamos a empezar a ver su obra y él nos va a platicar de dónde fue, de dónde es la exposición, cuál es su exposición más importante, bueno, todas, todas son las más importantes, y de qué se trata la obra. Adelante Arturo, es tuyo el micrófono. Gracias, gracias que me hable, René. Mira, esta pieza que estamos viendo ahorita, yo estoy muy interesado en todo lo que es digital, hago muchas cosas digitales, de hecho ahorita, últimamente, prácticamente los últimos tres años, he hecho obra al óleo, pero sobre encargos y ciertas exposiciones que he tenido, pero mucho me enfrasco en la obra digital, porque es un medio en el que el proceso creativo es más rápido y los alcances pueden ser muy grandes, o sea, puedes imprimir estas piezas en tela, en vidrio, en metal, en madera, en todo tipo de telas, por ejemplo, en telas tipo seda, en todo tipo de papeles, lo puedes hacer muchísimo, puedes trabajar sobre el material. No me digas que tienes tu propio plotter. No, no, me lo encargo. Ajá. Y ellos te pasan por seda y todo, esas chuladas. Sí, sí, sí. ¡Wow! Entonces, tiene mucho alcance, puedes hacer muchas cosas, pero la gente no está muy acostumbrada a ver obra digital. Yo, por ejemplo, mi primer trabajo digital lo expuse con Oscar Román, en el 2000, y la gente no está acostumbrada a ver obra digital. ¿Por qué? Porque lo toma como un póster, o qué es esto, o cómo lo voy a manipular, qué es lo que le voy a hacer. Y también el valor empático que tiene, por ejemplo, un óleo, no es lo mismo que una obra digital. Pero el proceso creativo, a mí lo personal, me interesa mucho. Por ejemplo, esta pieza que estamos viendo, yo lo que hago es, yo tengo mi cámara al lado de la televisión. Y cuando algo me interesa, lo comienzo a fotografiar. Esta serie, que son, bueno, son muchas piezas, pero ahorita traje cinco, es sobre una película japonesa. Y todo está adaptado a un ambiente en el que, si te das cuenta, tiene la misma paleta. O sea, es anaranjado de este lado y un poquito todos los turquesas del otro lado. Entonces, eso en sí crea un ambiente, pero no me detengo a tratar de interpretar una historia. Porque la historia ya se interpreta, o sea, ya está hecha en la película. Aquí lo que me interesa es captar el momento que el obturador agarra. ¿Por qué? Porque muchas veces tú estás viendo algo y al momento de oprimir, que a lo mejor es tan rápido que pasa tantitito y ya se fue. Entonces, aquí lo que a mí me interesa es eso, es captar esos momentos así fijos. ¿Por qué? Porque, como tú bien sabes, la pintura es capturar el tiempo y hacerlo eterno. Entonces, con una imagen, aparte de que dices muchísimas otras cosas más allá de las palabras, capturas un momento para siempre, eternamente. Lo dejas totalmente como está. No tiene vida, o sea, no tiene una secuencia de un lado al otro, al otro, al otro, al otro. Sino, ¡pum! Lo congelas. Y eso para mí se me hace muy interesante. Casi todo mi trabajo va vinculado sobre eso. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es sobre esta serie. Una pregunta, sobre qué imagen, sobre qué película o sobre qué estabas haciendo esto, me dijiste... Es una película japonesa, no recuerdo el nombre, la verdad. Me llamó muchísimo la atención las gráficas, es una película bellísima, muy, muy interesante. Y de hecho, la vi empezada, la película, o sea, de repente estaba viendo la televisión y comenzó a salir. Ahora, la película no es lo que estamos viendo en la imagen, o sea, son los recortes internos y yo ya después ya los adapto, ¿no? Sí, 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 ya los haces tú. Sí. Exactamente, con el Photoshop, precisamente con el Photoshop lo trabajamos. Sí. Oye, qué interesante. Sí. ¿Sigue siendo sobre la misma película? Sí, sigue siendo sobre la misma película. Bueno, ¿y qué formato tienen estas? Estas pueden ser de muchos formatos porque van a una escala. Pero, ya, o sea, esto ya lo exhibiste. No. Lo exhibiste en... Ah, no, esto no es lo de Oscar Román. No. No. No, no, no. O sea, te estaba comentando que mi primera exposición donde ninguno cree obra digital... Sí. ...fue con Oscar Román. Esto todavía no lo exhibes. No, claro. Pero ya lo tienes impreso. No, tampoco. Tampoco. No. O sea, todavía no sabes el que es. Es que el formato digital, como te comentaba, te lo puedes llevar a muchísimas cosas. Y es una escala. O sea, por ejemplo, este documento a lo mejor mide 25 por 15. Ajá. ¿Sí? Entonces tú sacas la escala, que puede ser de 2 metros 50 por 1.50, o de 5 metros por 3. Sí. O, este, de 2.5 por 1.30. Sí. O sea, es la escala en la que lo puedes hacer. Y lo puedes hacer en muchísimas cosas, ¿no? Puedes hacer backlights, puedes hacer impresos, como te digo, lo puedes pasar en una pantalla. Se presta para trabajarlo de muchas maneras, ¿no? Y luego también traje cierta hora. ¿Esto es donde lo vas a exhibir? Esto no tengo ahorita. No tengo. ¿No tienes ya proyecto para su exhibición? Todo el tiempo estoy haciendo imágenes digitales. Todo el tiempo. Esto que estamos viendo ahorita fue una exposición, que fue mi última exposición individual en Miami. Y es una serie que se llama La Isla. Y esta, este sí es obvio. Es obvio, sobre tela. Estas cinco piezas que traje también son de esa misma serie. ¿De qué formatos? Esta es de, creo que es de 80 por 1.20, una cosa así. 80 por 1.20. Oye, eres imperialista. Sí, imperialista. Ya, si te das cuenta... Sí y no. Sí, sí, exactamente. Sí y no. Sí y no. O sea, el imperialismo no manipulas la realidad. No. O sea, tal y como están las cosas, las representas. Y aquí estamos como... Y aquí el realismo lo interpretas. Pero me interesa no manipular los objetos, sino manipular las circunstancias que embarcan a los objetos. Entonces, para que te comprenda yo mejor, platícame, como si tuviera que ponerte una etiqueta que no me encanta, como soy un pintor, ¿qué? Yo creo que es... Ahorita yo creo que es complicado decir eso. Surrealista. Pues mira, puede ser surrealista no tanto porque el surrealismo está basado en el inconsciente. O sea, es la manifestación del inconsciente sin manipularlo. Esa es de la misma serie. Pues entonces eso sería surrealismo, ¿no? Es que el surrealismo puro... Sí, 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 sí. O sea, viene, es el inconsciente manifestado sin entrar procesos de la razón. Ajá. Ok. En este caso sí hay procesos de razón. ¿Por qué? Porque yo manipulo la realidad para que de alguna manera tú lo creas que estás viendo algo real, pero en realidad no está real. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la chica... Este... Este... Este también es óleo, ¿sí verdad? Sí, todos estos son óleos. Ajá. Ella está en blanco y negro y todo demás tiene un cierto color, pero el color no es un color natural. Si te diste cuenta, las anteriores casi todos son puros tonos azules. Sí, sí, sí. Ya esta ya es... Sí. Y eso es un poco el juego que quiero hacer, ¿no? Hay ciertas cosas en la realidad que tú crees que estás viendo, pero no las estás observando. Ajá. ¿No? Así es. Vamos a pasar a la siguiente, Gerard. ¿Estas ya las exhibiste? Estas ya. La anterior... Te traje tres. Una... Lo primero que vimos es digital. Sí. Lo segundo que vimos fue una exposición que tuve en Miami, que se llama La Isla. Y esta es otra exposición que tuve también aquí en México con la Galería Óscar Román, que se llamó Mundos. Ajá. Esta serie es anterior a la que te enseñé. A Miami. A Miami. Exactamente. Ajá. Aquí si te das cuenta, el estilo lo cargas, ¿no? Porque todo lo... Cómo manipulas tú la realidad, lo cargas. Pero cómo la interpretas cambia. Y de serie a serie cambia un poco. Aquí si te das cuenta, al lado derecho, cuando están las dos palmeras, se repite una palmera. Tú crees que es algo natural dentro del ambiente, pero en realidad no. Sino que se está repitiendo y es como un loop. Ajá. ¿Sí? Dándote a entender de que el tiempo, aparte de no estar totalmente fijo, nunca lo puedes detener. Así es. ¿No? Es como un plionasmo de lo que te estaba platicando anteriormente, ¿no? Sí. De que congelas los momentos. Aquí lo que estoy tratando de decir es de que, aparte de que lo estás congelando, o tú crees que lo estás congelando, la realidad no los puede congelar. Así es. Porque hay un loop y se regresa, y se regresa, y se regresa. Reitero, ¿qué formato es eso? Esta pieza debe ser como de un metro por uno treinta. Esta es de otra serie también. Desde la misma serie que de Mundos. ¿Mundos fue también con Óscar Román? Sí, con Óscar Román. Esta también, ahorita si vas a ver, esta fue una serie más o menos grande. Estaba seccionada en un proceso creativo de un personaje. Y en esta mezclo todo lo que es la parte del cosmos, pero en una realidad, entrecomillado, real. Todo el fondo, en lugar de estar un cielo, está un cosmos. Otra siguiente que vamos a ver, también es lo mismo. Pero ahí está la playa, etcétera, pero no podría ser así. Aquí es lo mismo, ¿no? Estás viendo la Tierra desde dónde. A lo mejor es otro planeta. Ni era la Tierra. A lo mejor la Tierra no era la de abajo. Exacto, sí. Sí, lo que estás viendo en realidad es la Tierra, lo que está atrás es la Tierra. Oye, estoy pensando en invitarle a un programa para que nos des un punto de vista del galero, ¿no? No, del galero. Ah, sí, del galero, perdón. ¿Del galero? Sí, de sus artistas. De sus artistas o del arte o del mercado del arte, sabrá Dios. ¿El solio? Ese es el solio. Sí. ¿Y también, entre los 1.30? Ese también es de un metro por 1.30, sí. ¿De la serie? Mundos. Mundos. Este es del anterior. Es que fíjate que aquí se mezclaron. Esta es de la otra serie, es de la serie que se llama La Isla. Es la que expuse en Mayano. Ok. Si te das cuenta, toda esta serie era puros tonos turquesa con blanco y negro. En la otra había más color. Ajá. Esta es una pieza grande. Esta es de 1.60 por 2.40. Ajá. Que ya se le considera gran formato. Pues sí, hasta para transformarla. Sí. Para transportarla. Para transportarla. Para transportarla, ¿no? Sí, sí, sí. Y es gran formato. Sí, son piezas grandes. Me gusta trabajar, ¿eh? En piezas grandes. Yo lo menos que trabajo es más o menos 80 por 1.20. Ajá, pues, ¿verdad? Sí. Por más o menos. Me siento más a gusto. Lo que pasa es que también las limitaciones del espacio te forzan a trabajar, ¿no? En donde estés. Esta pieza, por ejemplo, es muy grande. O sea, sería casi toda esta pared. Entonces, manipularla no es tan fácil. Oye, si no la vendes, ¿qué haces con ella? Ajá. Entonces, que normalmente yo me quedo con una pieza de cada serie. Esas sí no las vendo. Por lo menos una. Como patrimonio para mis hijos, ¿no? Bueno, para mi hija, porque más también. Sí, sí, sí. Pero no... Muy buena idea. Sí. Sí, solamente uno. Oye, yo he tenido que vender esas matrices. Yo le llamo como que la madre de la exposición. Ajá. Como que es... Como para mí es como la... De verdad, es una cosa muy importante. Un cuadro de... De todas las acciones tú. Es la madre, es la matriz, la... No sé, la generadora de todo. Ajá. Y yo he tenido que vender esa madre. Esa madre. Sí, se lo juro. Sí, yo realmente procuro quedarme por lo menos con un... Sí, oye. Excelente. Aparte también, no puedes regresar a esos momentos, ¿no? Es imposible regresar a esos momentos. No. Ya no puedes volver. Sí, ya no puedes volver. Esa también es parte de la misma serie que se llama Mundos. Este es de la otra. Este es de la isla. Si te das cuenta, ¿ves cómo hay mucha diferencia? Sí, muchísimo. O sea, el estilo de manejar la realidad es lo mismo, porque es la mano. Pero lo que se está diciendo, sí es diferente. Es tu estilo. Sí. Es tu firma. Sí. Bueno, no tu firma, tu rabisco, sino la manera de decir. Sí. Sí. Esta también es de la otra. Este cuadro se llama Simón. Y es de la otra serie, de la serie que se llama Mundos. ¿Y ahí hay un planeta hasta atrás, en el cielo? ¿O yo me lo imagino? Es que cada quien se puede imaginar. Sí, este se puede imaginar. Esa es también muy interesante. Sí, sí, sí. Tú das tu explicación y yo doy la mía. Cada quien ve lo que quiere. A mí lo que se me hace muy interesante es manipular, bueno, más que nada, sacar fuera de contexto elementos cotidianos. O sea, las cosas que para ti las ves todos los días, todos los días, todos los días, sacarlas de contexto. En donde a lo mejor estuvieran en situaciones que no las podrías ver. Entonces hay como un shock. Aparte de visual, bueno, para mí se me hace un poco estimulante de preguntarte qué es lo que realmente estás viendo. O sea, qué está haciendo ese cuate ahí. O sea, qué ve. ¿Por qué? Porque sería una posición, estaría muy raro verlo en realidad como está. Porque si te das cuenta, la parte de atrás lo estás viendo como si estuvieras viendo de un helicóptero o si lo estuvieras viendo desde el aire. Y él está sentado en una mesa. Entonces, ópticamente, a nivel de perspectiva, sería imposible tener una composición así. O sea, no se podría dar. Pero al ojo lo burlas. Le das ese como juego para estimular y despertar ese saber qué es lo que está pasando. Una pregunta, Arturo. ¿Tú todavía eres de los artistas que hacen un anteproyecto? Sí. O sea, tu idea, aunque sea la escribes y luego esa idea la desarrollas. Bueno, estoy hablando cuando estás haciendo óleo. Sí. Este, y luego haces tu composición matemática y después haces toda tu perspectiva y después haces, la pones en el formato, todo tu dibujo. ¿Todavía haces todo eso? Sí. Mira, yo trabajo mucho con la computadora. O sea, yo agarro una idea madre. Una idea madre. La que hablábamos. La que hablábamos. La que hablábamos. Agarro una idea así en general. Y luego trato de encontrar el concepto. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer con esa idea madre? Sí. Y después de ahí comienzo a hacer racimos. O sea, comienzo a obtener información de cosas que me interesan. Por ejemplo, en este caso, de mundos, pues las cosas que me interesaban eran, por ejemplo, playas, personajes, personajes que tendrían que ver con los sesentas. Si te das cuenta, casi todos los personajes, todos los personajes que están ahí son de los sesentas. Sí. Entonces, me tengo que documentar y sacar revistas, fui al centro, escanear, hacer todo el proceso. La investigación iconográfica. Exactamente. Sí. Luego, posteriormente, ya me los llevo a la computadora, hago las composiciones en la computadora y luego ya de ahí, las que pasan ahora sí que la prueba del añejo, me las llevo a la estrella. Arturo, continuamos en el próximo segmento. Gracias. Anticiparse es cuidarte. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia o... Cubre tu boca al toser o estornurar con un pañuelo o el ángulo del foro. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Continuamos en este último segmento, en nuestra entrevista con el artista Arturo Alviso. Gracias. Iba a decir Oscar Román. Me parto, siempre me equivoco. No te preocupes. Es que lo vi aquí tanto en tu currículum que dije, ah, caray. Sí, es que conozco a Román Llevo trabajando. Bueno, mi primera exposición individual con él fue en el año 2000, 1998. ¿Sabes qué? Ya su chofe. A una persona que te hace tu primera exposición individual, es como la patada, te lo juro. ¿La patadita? Bueno, con él, mi primera exposición individual no fue con él. Mi primera exposición individual fue en Nueva York, la Galería Borja. Bueno, hace muchos años. Hace muchos, muchos años. Yo te llevo tres exposiciones individuales. Con Oscar he hecho tres o cuatro. Oye, pero de todas maneras son muchas. Porque si, si uno, quiero pensar que tus exposiciones individuales son siempre de obra nueva. Sí, claro. ¿Siempre? Siempre. Ok. Si esas exposiciones individuales tienen por lo menos, bueno, vamos a ponerle veinte cuantos ya. Sí. Sí, más o menos de quince a treinta y dos más o menos. De quince a treinta y dos. Múltiplícale. Sí, sí, sí. Y normalmente tardas una exposición individual mínimo un año. ¿Ah, sí? Mínimo. 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 Porque si no, no sabes ni qué. Sí, no te da tiempo. No, no, no da tiempo. Entonces, multiplica y ve cuánta obra has generado. Sí, sí tengo mucha. Y cuánta obra le has dicho a Dios que ya no sabes ni dónde está. Sí. Esa es la realidad. Sí, desafortunadamente sí pasa. Maestro Jerónimo, ¿ya terminamos las fotografías? A ver. Ya terminamos las fotografías. Yo quisiera preguntarte, Arturo, ¿cuáles son tus planes? Mira, ahorita estoy preparando... ¿Qué piensas hacer? Aparte de lo digital. Sí. Ahorita estoy preparando una... Bueno, son dos cuadros precisamente para Oscar Romano. También más o menos de gran formato. Porque va a ser la grabación... Bueno, el aniversario de la galería, que son 12 años. Entonces va a ser una... ¿Nos invitas? Sí, claro. Y vamos Jerónimo, Liz, Roberto y yo. Vamos ahí y te firmamos con tus cuadros y te lo pasamos y toda la cosa por YouTube y toda la cosa. Sí, estaría muy interesante. Va a ser una exposición muy importante. ¿Por qué? Porque ya lleva muchos años la galería. Y Oscar quiere hacer una exposición que valga la pena. Entonces hice una selección de toda la gente que ha expuesto con él. Sí. Yo afortunadamente salí dentro de los elegidos. Te lo ganaste, te lo ganaste. Bueno, quién sabe. Pero ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Se va a hacer un libro. Esta exposición se quiere itinerar a nivel mundial. ¡Guau! Sí. Va a ser una exposición muy interesante. Y ahora estoy preparando precisamente esas dos piezas. ¿Tú considerarías, Arturo, que tu trabajo está influenciado por México? Sí, claro. O sea, ¿eres un pintor mexicano? Sí y no, de tu época. No me consideraba un pintor mexicano en el sentido de que pinta cosas que tienen que ver con México. Tuve una exposición en el Museo de Chopo, que se llamó Contactos, que esa exposición era de puras trajineras. Y esa me encantó muchísimo. Esa es la única que ha sido así, con tema totalmente mexicano. Así como hiciste Miami, digo. Exactamente. Pues digo, pues esas trajineras. Esas fueron puras trajineras. Y aparte, Xochimilco es como... Sí, padrísimo. Único en el mundo. Sí, sí, eso es eso. Me encantó, me encantó. Pero en realidad no me consideraba un pintor más bien universal. O sea, en el sentido de que... Globalizado. Globalizado, sí. Más que nada eso, globalizado. Globalizado. Sí, globalizado. Sí. Yo creo que, bueno, desde mi punto de vista tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. En la época que estamos viendo ahorita, ¿no? Con todos los contactos de internet, etc. Necesitas estar en contacto con todo el planeta. Arturo. Sí. Quiero pedirte algo. Si alguien de nuestro público quisiera establecer contacto contigo, ¿A dónde te lo realizamos? Si quieres, les doy mi correo electrónico. Tu correo electrónico y todas las galerías que te manejan y... Aquí en México me gana, nada más ahorita me está manejando Oscar Román. Ajá. Pero les puedo dar mi correo electrónico, que es Arbizu, con B chica, ZU, arroba mac.com. Mac, M, A, C, punto com. Ahí te pueden contactar. O si te quieren rebatir alguno de tus preguntas. Ah, claro. Te pueden decir, oye... Claro, estamos abiertos. Estamos abiertos al debate. Sí, por supuesto. Eso me encanta. Sí, sí. Oye, y repítenos, esa exposición de Oscar Román, ¿cuánto se va a presentar? Se van a hacer cuatro exposiciones. O sea, el grupo se dividió en dos. Van a ser una en junio y la otra en diciembre. Entonces, en junio será la primera y luego en diciembre será la segunda del 2010. Luego, en el 2011 sería en junio y en diciembre del 2011. Ok. Es que es un proyecto muy grande. No, pues imagínate cuántos años de galería. Sí, llevo ya muchos años. Muchos años. Oye, si no estamos invitados, mira... No, no, por supuesto. Se los vamos a hacer llegar. Ok. Sí, claro, por supuesto. Bueno, Arturo, tengo que despedir desgraciadamente. Es la parte más triste de este programa porque la hora siempre me quedé deseando saber y conocer más de ti. Yo espero que no sea la primera vez únicamente que vengas, sino que vengas muchas veces y platiques con nosotros. No te vayas con mucho reír. Y nos enriquezcas. No solo a mí, sino de veras que este programa tiene que trascender. Este es un lugar alternativo para el arte y los artistas. Arte, cultura, artistas. Y vienen aquí expresiones de todo tipo. Sí. De veras. Y es un enriquecimiento. Mostramos la parte sí, representancia positiva que tiene mi país. Exactamente. México. Exacto. Y tú eres esa parte. No, te estamos agradecidos, la verdad. Tú eres esa parte. Sí, no, yo estoy muy agradecido y ahora sí que... Espero que, esta es tu casa, esperamos verte por aquí. A nombre de Tepantlato, yo quiero entregarte este reconocimiento. Gracias, linda. Para que nos recuerdes, ¿ok? Y si tienes una egoteca... Oye, si tienes una egoteca, nos cuelgues por ahí. Tepantlato, aquellos amigos que están después de TV UNAM, están los consagrados. Quiero decir, está Plácido Domingo y el Padre de Quiro. Aquí están todos los demás. ¡Wow! Ahí va. Revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, otorga el presente reconocimiento a el maestro Arturo Arviso, por su distinguida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido el día miércoles a las 21 horas a través de internet, con el tema arte y cultura. México DF, a 10 de marzo de 2010. Doctor Enrique González Barrera, director de la revista Tepantlato. Gracias, linda, ¿eh? Muy amable. Gracias, muchas gracias. No, de veras, muchas gracias. Al contrario. Yo quiero invitar a todo nuestro público a que mañana... Me va a costar un poco de trabajo eléctrico, porque tengo problemas. Pero, el día de mañana de 9 de la noche es el jueves jurídico, y estará aquí el maestro Ciro Betancourt García, juez 64º de paz penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y hablará sobre el tema, el papel del juez en ejecución en el proceso acusatorio adversarial, entre paréntesis, juicio oral. Yo los invito a que lo vean, porque así saliremos de muchas dudas. Yo cuando oigo todo este título digo, ah, caray, debe de ser muy, muy importante todo esto. Por favor, veanos. Y el día viernes está... Te invito a leer un libro que también es de 9 a 10 de la noche. Por favor, no dejen de contactarnos y de vernos. Este es un lugar alternativo para la difusión de la cultura jurídica y para la cultura y el arte. Muchísimas gracias, buenas noches, que sean felices. Y nos vemos aquí el próximo miércoles, bueno, conmigo. Mañana, para ver al licenciado Ciro Betancourt García. Gracias. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.